Hey hola que tal yo soy Serge, bienvenidos a un nuevo video, hoy es viernes 7 de junio del 2024, son las 6.09 de la mañana voy rumbo a mi trabajo pero voy a tomar otro camino, no voy a seguir el Rosas Magallón voy a dar ahorita vuelta a la derecha este video es un tiempo real, en unas horas más lo voy a publicar parece que está despejado el Rosas Magallón pero quiero tomar otra ruta que también me va a sacar casi al mismo lugar está la policía, la calafea del Murúa triple manía, el 15 de junio en el estadio Chevron es una mañana briseada también hay algo de niebla en algunas zonas de la ciudad el amaneció fresco así que hay que seguir saliendo con las chamarras, las sudaderas por ahí anda algún rumor de que ya se va a dejar venir el calor vamos a ver qué onda en los próximos días, en las siguientes semanas vamos a echarle un poquito de agua aquí hay mucho movimiento a veces en las mañanas al menos hoy no se instala el suelo de ruedas por aquí en esta ruta podemos llegar a camino verde pero bajando una rampa le vamos a dar a la izquierda y según yo me va a sacar pues más o menos a un costado de las 5 y 10 que es donde suelo tomar el atajo ustedes ya lo han visto en algunos videos cuando me voy por la lateral por aquí la vista se ve muy curada allá al fondo todas las casas que están sobre el cerro ya saben que aquí en Tijuana pues todo son puros cerros y por lo general están habitados entonces ya al fondo se empiezan a ver las casas hay una parte de este camino que la otra vez me di cuenta que hay un hoyo aquí justo a la izquierda no sé si se alcanzó a ver en la cámara pero si siguen pasando por aquí algunos camiones o vehículos pesados lo más seguro es que vaya a colapsar en vez de irme a derecho le voy a dar a la izquierda está una michoacana un internet una papelería no alcanzo a ver el nombre de las calles y no me voy a fijar mucho en ello porque pues cuando voy manejando me gusta estar viendo todo, ¿no? ponerle atención a la calle a los carros a los peatones aunque ahorita pues no hay nada la velocidad en este tramo es de 40 kilómetros por hora también ya hemos tomado un camino que si nos vamos hacia arriba podemos llegar igual a camino verde pero bueno, la calle esta se llama Baja California y ya dije aquí están dos carriles nada más que el derecho pues como podemos ver está lleno de carros que se estacionan me imagino de personas que viven aquí a la a la redonda así que había un alto aquí pero parece que no grupo camino verde entonces pues sí me imagino que vamos por camino verde no me acuerdo si esa vez pasamos por aquí espero que sí ¿no? que vaya bien según yo sí esta calle me tiene que dejar muy cerca de la ruta que suelo tomar es nada más como si lo estuviéramos dando ahora sí que la vuelta al Rosas Magallón o si viniera por otro lado de la carretera pues aquí hay muchos comercios muchas casas hemos visto algunos pollos abarrotes mics internet uy parece que hay algo de tráfico más adelante no sé si centros comunitarios recuperando las áreas verdes dice ahí pinturas americanas también mira aquí está el centro de desarrollo comunitario camino verde justo a la izquierda también hay una área deportiva frutería torres una barbería según yo voy bien ya más o menos como que me estoy ubicando en la zona tenemos unas canchas de fútbol a la izquierda hoy los gallos ya es temprano ya son las 6.14 de la mañana ya muchos están saliendo no sé si fue una buena idea tomar esta ruta ahí va un señor con un sillón no sé si lo va a vender o lo viene a dejar aquí para tomar el fresco ah ya vi que los están bajando ese camión por acá están tacos los panchos cerrados obviamente híjole yo creo que es por aquí arriba porque parece que la calle de abajo es de un solo sentido parece que a la izquierda tenemos una un centro de la juventud no sé pero hay mucho tráfico por aquí es primera y última vez que tomo esta ruta novedades y miscelánea Rosy por aquí supongo que debe pasar también el transporte público por eso hay algunas personas pues esperando escuela de enfermería no tirar basura no seas cochino ni puerco mira todo el basurero que hay pues seguimos también en camino verde no sé si la basura pasa el día de hoy porque hay muchos que tienen fuera de sus casas estas bolsas llenas de basura se ve medio feo ¿no? por acá tenemos cortes de cabello a 90 pesos también baterías para reloj más comercios ya está vendiendo la gente ropa abarrotes pati a la izquierda te digo que hoy se va a poner el sobre ruedas por aquí a ver qué más hay voy a dar otra vez al wiper para que no se vean para que no se vea la brisita por aquí bueno hacia arriba hacia la derecha está la calle Descartes nada más que no veo si también es camino verde hay una iglesia a la derecha que también estaban llamando al voto tiene una lona y en la del fraccionamiento al lago también este mural está curado ¿no? fue hecho por Enrique ya no he visto apellido pero es muy popular aquí en Tijuana está en la escuela primaria municipal urbana club de leones Tijuana la mesa y aquí no sé si son dos carriles o uno pero creo que son dos según yo esta es la parte que siempre tomo así que le voy a dar a la derecha y pues ahora que pasó la jornada electoral también estoy esperando a que vengan a pintar las bardas porque ya pues ya ganaron ¿no? ya se ven muy feas así con toda la propaganda política como esta mira ya que lo quiten ya tenemos presidenta pues ahora a dejarlas como estaban blancas o con algún mural no sé para que se vea bonita la ciudad no estuvo tan mal ¿no? salvo ese tramo que había algo de tráfico pero pues aquí también se ve bastante congestionada a las 5 y 10 entonces posiblemente vengamos a buen tiempo a las 5 y 10 no estuvo Y bueno, aquí ya vamos rumbo al Boulevard Insurgentes. Ustedes vieron todo el camino en cámara rápida. Ahí está el Cristo de los Álamos. También he hecho dos recorridos por esa colonia. Tenemos el Parque Sur. Ya lo estamos viendo allá al fondo. Mi mamá dijo que el calimax de esta plaza está muy bien. La fruta, la verdura. Pero si quieren conocerlo, darse la vuelta. Si nos vamos derecho podemos llegar al Florido y a la presa. Aquí está el DIF Insurgentes a la izquierda. Se andan por la zona en la noche, en las tardes. Hay que llegar a los tacos, los poblanos, los poblanitos que están aquí también en corto. Hoy el dólar está a $16.50 la compra y $17.20 la venta. Se amaneció esta mañana, viernes 7 de junio del 2024. Estamos con unos 12, 13 grados. Tenemos el Parque Morelos a la derecha. Esta es la Calafia 205 y las letras de Tijuana en el Parque Morelos. Uy, ya se me desenfocó un poco. No sé si pone en movimiento. Pues gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en el siguiente recorriendo las calles de Tijuana. Cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Ah, y no se les olvide suscribirse, comentar y darle like. Nos vemos. Adiós.